En compañía de otro joven, un hombre de 23 años y nacionalidad española, ha sido detenido por la Policía Nacional tras robar presuntamente su móvil a un joven en una zona de ocio de Estepona. Los presuntos autores propinaron además varios puñetazos a la víctima para arrebatarle el terminal móvil. Los hechos ocurrieron a las 5 y 50 de la madrugada del pasado 21 de diciembre y rápidamente la actuación policial permitió la localización de uno de los presuntos autores y la identificación del otro. En las inmediaciones del lugar donde había ocurrido el hecho, fue reconocido por la víctima y el otro asaltante huyó del lugar antes de que llegara la policía, pero ya ha sido identificado.